A ver, Capi, hecho. Otro recado. Vale. Y le veo. ¿32? Si es así. ¿Esta mujer está aquí o está abajo? Está aquí. Botín de guerra. Creo que 32. Ahora lo miraré. Si está al nivel, puedo levear sigilo o puedo levear ganzúas. La última mejora de ganzúas lo que hace es que no se me rompen nunca. Que está bastante guay, pero no tengo por qué levearla. No es del todo necesario. Tengo un montón de ganzúas. O sea que... Atención. Mira, Pam. Debido al aumento en la actividad de los saqueadores, se suspenden temporalmente los permisos al exterior de la base. A ver. A las personas afectadas se les concederán sus permisos en cuanto sea posible. Eso es todo. Muy bien. ¿Qué puedo levear? Soy 33. Entonces, pistolas... No puedo hasta el 42. En este momento ni me interesa. 38. 39. 41. A ti sí que puedo. 3,5 el daño de ataques sigilosos a distancia. Y por 10 el daño de los ataques sigilosos cuerpo a cuerpo. ¿O tiene mejora que hace? ¿Todo esto? Los enemigos lejanos te perdonan el rastro. Me lo llevo. Ninja a tope. No sé qué decir de la escribañería. Creo que le gusta demasiado su zoo. Ah, vale. Tiene un zoo, es verdad. ¿A dónde vas? Te voy a dejar subir para no tener la conversación en lo alto de una escalera. Ingram. Supervisor. Parece que has pasado por un momento complicado, paladín. No fue culpa tuya. Lo de Danz ha sido algo terrible. No puedo ni imaginar cómo tuvo que ser mirarlo a la cara y apretar el gatillo. Bastante duro, la verdad. ¿Crees que hice lo correcto? Está claro que sí. Era un synth y tenía que caer. No podemos hacer excepciones con nadie. Si aún quedaba algo de la hermandad en Danz, seguro que te habría dicho lo mismo. Lo dijo. En cualquier caso, debemos centrarnos en lo que importa ahora. Como desconectar a Liberty Prime del soporte vital. Estamos proporcionándole energía mediante los motores del Pridwen. Pero no tienes suficiente para arrancar su reactor de fusión. Por eso necesitamos que encuentres un agitador de berilio. Muy bien. Indícame a dónde tengo que ir. Esperaba que dijeras eso. Quinlan descubrió algo sobre una empresa llamada Mass Fusion. Era una compañía eléctrica antes de que el mundo quedase patas arriba. El presidente era una especie de inventor. Soñó con todo tipo de juguetitos atómicos. El agitador era su joya de la corona. Los archivos muestran que trabajaba en él, en su laboratorio. En lo alto de un rascacielos del distrito financiero. Ahí es a dónde vamos. Espero que no te importe tener un poco de compañía. Porque voy a ir contigo. ¿Seguro que traernos una niñera es una buena idea? Tenerte a mi lado podría resultar útil. Sabía que pensarías como yo. Kels tiene un vértiber esperando para dejarse en la botella de... Eso a Kate, no a Ingram. Bien. Oye. Bueno, se sigo llevando. Si de mí dependiera, cogería los... Vale, habla con Justin Ayo. ¿Y dónde está Justin Ayo? Vale, estoy en la misión de Bunker Hill. Y tengo un problema. Porque esta misión la quería hacer con la hermandad. Pero me mandan a un cazasins. Lo cual es raro. Así que he guardado. Y voy a matarle. ¿Qué te ha pasado, cazasins? Joder, hasta que no le ha dado un toquecito de vida. No... Vale. No me interesa nada. Me han hecho popping. Ferrocarril. Vale. Luego lootearé. 51% de la cabeza, ¿en serio? ¿Estás al lado? Joder, aguantado. Vamos, dale. Un tiro solo necesito que le dé. Se ha echado un estimulante. Vale. Vamos a entrar dentro. La hostia. Me quiere llave. ¿Llave de quién? Y estos me da que no. Vale, vuelvo a estar en cuidado. No veo a nadie. Ah, que es un aspirante de la hermandad. No le he quitado. No le he quitado nada. ¿Me lleves una, caballero? ¿Qué cojones? Gacito, gatito. Habla con él. ¿Qué coño sería? Mierda, perdona, Kate. ¿Qué cojones me ha pegado? ¿Qué cojones me ha pegado? Cañón Gauss. Vale. Eso explica con qué me ha pegado. MK3. ¿Lo puedo llevar? ¿Qué por así? Vale. Queda en un puto cañón Gauss. Eso no es bueno. No es nada bueno. Venga, dale, por Dios. Uno. Venga, dale ahí. Gilipollas. Tú y tú, cañón Gauss. Cañón Gauss más. Tiro. Vale. Perfecto. Pensaba que esta misión sería fácil. Desde la casa. Dios, el capitán de la hermandad, chaval. Vamos. Estos no me atacan. Vamos. Tienen órdenes de no matarme. No pueden. Aquí el colega de la ametralladora me ha... Me ha echado un cable. Vamos. ¿No le he dado? Ah, sí. Vamos. Vamos. Por el personaje. Sí, cerca. Venga, capullo. Lo siento. No puedo pasar. Kitsch ha cargado a uno. Cuchillazo. Vario de la caravana. Otra opción. Son civiles. Vale. Aquí. Aquí están los SIDS. Esta misión está muy mal hecha. Porque te marcaba para hacerla como el instituto. Y hay opciones aquí. Para hacerla del ferrocarril o para no hacerla del ferrocarril. Vamos allá. Madre mía. Están pasando bien. ¿Pero qué? Cabrones. Vale. ¿Pueda eso o qué? Ya puedes haber matado ¡Pam! Están tirando con cañón Gauss Adiós capulla Falta el otro Este es fuerte Hola amigo, te han dado bien Gracias por el regalo No tienes nada especial Vale, vamos a ver Vale, este fuera Vale, ya puedo lootear tranquilamente Vale, ya puedo lootear tranquilamente A ver, los SINTS Vamos a echar otro guardado Muy bien Ocúpate de los SINTS fugados Creo que es así La de la hermandad Era matarlos Mata al caza SINTS No lo mate ya El caza SINTS me ocupe de él Pero bueno A ver como han ido de bajas estos Ahora que voy a poder lootear Puede que lleven algo de valor encima Solo llevan rifles y la armadura tal Están jodidas la servo armadura, eh, colega A ver, por lo que veo vosotros las habéis jodido más Creo que la hermandad ha ganado Bastante Bastante claramente ha ganado la hermandad Ahora veremos fuera Porque fuera ellos tenían cañones gauss Ahora reventaban mucho Caza SINTS Mata al caza SINTS nada más empezar ¿Qué le he dicho? Piu, 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 piu Bueno, pues a ver Vamos a hablar con mi padre A ver que me cuenta Traigo a Kate Vuelve a ser McGrady 2 McGrady está con una ropa Con la chupa de cuero No sé si la de mecánico O la de cuero de carretera Y está la gasonera ahí tranquilamente Está en Red Rocket Además en Red Rocket Les he construido Les puse banquitos Para que por lo menos se sentasen por ahí Y fuese más fácil encontrar Joder, 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 joder No sé qué ha pasado Creo que está en la azotea El padre Esto ya os maté ¿Os acordáis? No sé si lo he llegado por en el vídeo Creo que esta parte la edité Está fuera ¿Y por qué no está en el instituto? ¿Qué hace fuera mi padre? Bueno, joder con mi padre Mi hijo Puñetera manía De llamarlo padre No puede llamarse Director Supervisor So No No Padre Nombre más confuso Si es algo más mayor que tú Pues lo llamas padre Y te confundes ¿Qué quieres que hablemos? ¿Qué haces aquí? Son En todos mis años nunca he salido del instituto Ni siquiera una vez desde que me trajeron aquí Nunca he tenido motivos para hacerlo Pero ahora Esto confirma la verdad que siempre he sabido La Commonwealth está muerta Aquí no hay futuro La esperanza de la humanidad Está abajo Unos ambientadores Una capa de pintura Y como nuevo Si fuera tan sencillo Al estar aquí Me doy cuenta de lo afortunado que he sido Por no tener que vivir en este yermo Sé que para ti Me secuestraron en el refugio Pero la verdad es que el instituto me rescató Nos rescató a los dos A los dos Me congelaron 60 años Lo hicieron Y por un buen motivo Yo era el candidato perfecto Un niño pequeño con ADN sin alterar Pero si algo iba mal Si moría El instituto vio prudente tener un plan de contingencia Otra fuente de ADN anterior a la guerra Preferiblemente emparentada con el sujeto principal Era de sentido común que mis padres ocuparan ese lugar Por eso se te mantuvo con vida Y a salvo en el refugio Reconozco que cuando mandé que te liberaran del refugio 111 No esperaba que sobrevivieras A todo eso ahí fuera Y no solo lo has hecho Me has encontrado Te has infiltrado en el instituto Es extraordinario Podrías haberme soltado hace décadas Antes de ser director No tenía ni idea de que estabas ahí Y después No hubo inicialmente ninguna Razón lógica para hacerlo La verdad es que ya no era necesario Mantenerte en suspensión Yo Bueno Supongo que quería ver lo que ocurriría Una especie de experimento No tenía ni idea de la clase de hombre que eras ¿Te corrompería la Commonwealth como corrompió a todos los demás? ¿Sobrevivirías acaso? Y quizá lo más curioso para mí Después de todo este tiempo ¿Intentarías buscarme? Ahora sé la respuesta ¿Esto es ciencia para ti? Es patético Todo Lamento que lo veas de esa manera Quizá con el tiempo Cambies de parecer Espero que pronto Lo entiendas Todo lo he hecho Por el futuro Un futuro que espero No peligre tras los últimos acontecimientos Lo de Bunker Hill No nos fue muy bien ¿Puedes explicarme qué sucedió? ¿Culpa mía? Es culpa mía No pude cumplir la misión Te he dado esta oportunidad Para que demuestres tu valía Concretamente Para que demuestres al directorio Que mereces un sitio aquí Ahora será mucho más difícil Se te acusará de sabotear la misión Deliberadamente Bunker Hill debía cimentar tu papel Como activo valioso Para el instituto Ahora solo levantará sospechas Y ver a la hermandad del acero Involucrada en esto Era imposible que se enteraran De lo que estaba pasando De momento no comentaré El resultado con el directorio Solo serviría para trastocar cosas Que ya están en marcha Y hablando de eso Es hora de que te involucres Más en el futuro del instituto Reúnete dentro conmigo El directorio va a reunirse Y deberías estar presente Te esperaré Ya he visto suficiente Es hora de volver dentro Lo siento pero no Esos pipiolos que hacen Tú y ya hemos terminado Muy bien Pues ahora mismo tenemos Las dos misiones De la historia principal Una es irme con la hermandad Y la otra es ir al instituto A conocer a tal Una vez elija una No puedo elegir el otro bando Así que yo voy a elegir La hermandad ¿Estás preparada Kate? Si abordas a Albert y a más unido Te convertirás en un enemigo Permanente del instituto Vamos a echar un guardado Antes Más que nada para en un futuro No tener que volver A hacerme todo el juego ¿Subes o qué? Ahora no puedo hacer las del instituto Eso puede ser complicado Nunca me acostumbraré A volar en estas cosas Ahora eres enemigo del instituto La de más fusión es esta La que estoy haciendo ahora Vale Iniciado la fusión del instituto No sé ni leer A ver si puedo disparar a alguien Con la niebla que hay Como para acertar Es un edificio financiero Que dentro tienen el Lo que nos hace falta Para Liberty Prime Yo creo que será aquel grande Porque La torre Trinity Es aquella creo Ahí está el barco Que se volvió a encallar Más fusión FPS PS Pulse Es esta parte Cuando miro hacia Hacia Diamond City Es que no va directamente Vamos Vale Gracias ¿Qué coño es eso? Vamos Vamos Dios, sin que irá abajo Me ha hecho mierda Me ha hecho mierda Sincero Venga Vamos Bien Que me voy a pegar Sin brazos Tío Me va a tomar por culo Ah vale Ingram me ayuda Venga Podría haber venido Con servo armadura La verdad Porque Con la Misión anterior Que encontramos Era una T60 entera Venga Venga Kate Arriba Hay que ir al piso Arriba Nosotros Esto es lo que buscas La seguridad es buena Ya me imaginaba Que no sería tan fácil No pienso tocar nada Ni siquiera sé Para qué sirven La mitad De estas cosas Atención Esta es mi parte Favorita Del trabajo Y que Que te diga Que te equipes El rifle El rifle Láser Que te van a dar munición Por aquí Pues Compañera Será imposible Piratearlo Disculpa Supervisora Ingram Este edificio Es un desastre Espero que El agitador Siga aquí A ver Cálmate Noel Sabías que esto Iba a pasar No comprendo A que se debe Esa reacción No me digas Que me calme Carl Cuando empezamos A diseñar El agitador De Berilio Dijiste que Iba a beneficiar A la humanidad En su lugar Descubro que Todo este tiempo Tenías pensado Entregárselo Al ejército Me has mentido Así que Así que no Así que no me vengas Con esos aires De grandeza Acaso has leído El periódico Últimamente Se está librando Una guerra Doctor Y si nuestro Bando pretende Ganar Toda ayuda Es poca Es increíble Lo que estoy Escuchando Desde cuando La ciencia Elige bandos Que te han prometido Carl Dinero Favores Políticos Una jodida Medalla Ya basta Te guste o no Cuando el ciclo De pruebas Termine Voy a empaquetar El agitador Para enviarlo A Washington Ahora tienes Dos opciones O vuelves Al trabajo O abandonas Mi recinto De una puñetera vez A Washington Espero veros Allí Ha sido expulsado Del edificio Y su contrato Con más fusión No estará Empaquetador Aquí En el nivel Del reactor Esto funcionará Porque tengo El lector Lo siento Chicas Me voy yo solo Sorry No creo que haya sido Muy buena idea Irme yo solo Hay un punto De carga O sea que Ingram Y Kate Aparecerán Hola Hola No habré leveado Ni nada Tengo que levear Las armas De energía Sinceramente Miran Nada No ¿Qué ha pasado? ¡Qué pillé! ¿Eso es todo? Voy a ir enseñando mi vida. ¿Me estás oyendo eso? Tengo que hacerlo más a menudo. Se acabó. O eso tiene pinta. Hijo de puta, no fue la fujamikaze. No te preocupes Ingram. No te preocupes. Ingram, jurme. ¿Todo bien? Vamos. Puedo subir por aquí. Enseguida. Tampoco es mucha, es uno por segundo. Ahí no puedo entrar. ¿El ascensor o dónde? Ya está. Volvemos a tener electricidad. Pensaba que le había pillado el puntito. Aquí está el puntito. Joder, a la primera. Bien, 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 bien. Bien. Uy, de munición de la magnum. Bastante bien. A ver. A ver. A ver. A ver, venís. Ya bajáis cuando queráis. Planta baja. ¿Hay alguien presente? Hostia mierda. Ingram. Bien. 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 Igual que él ha bajado Ellas también podrán bajar No te va a dar en la pierna Si ni siquiera estabas aquí Si cuando te han matado Un artillero No se que coña hacían los artilleros aquí Me han proporcionado una horita de sueño Este estaba durmiendo, es verdad Que tengo la habilidad Más para afuera Detengo Nada más, solo veo que drogas Aguarras, un farol, un siente aislante Artilleros Muy bien Distrito financiero Todo para acabar en la planta baja En serio Vale, aquí La tarjeta está en lo alto No puedes venir aquí Así como así O sea, no puedes llegar por la puerta Por la planta baja Por la puerta principal Y entrar No te va a dejar El juego te obliga a ir a la azotea Que solo puedes entrar Con el vertibird Y una vez ahí Coges la tarjeta Para coger Estas sensores ¿Cómo coño lo he hecho, Kate? Eso es, ¿no? Pero quita coño Aquí sí que tengo que meter Primera persona Que la tercera no es muy eficiente ¿Qué tenemos por aquí? Avanzado Nada Lástima ¿Qué había? Estilo informal Que se queda en inglés Y pone casual Vamos a lo que quieres Hay que llegar allí ¿Cómo es la pregunta correcta? Por aquí Ahí dentro Los niveles de radiación Son muy peligrosos Avísame si necesitas protección Mientras monitorizo todo Desde aquí fuera Me comunicaré contigo A través de su intercomunicador Avísanos si se te empiezan a caer cosas Necesito Servo armado, la verdad Parece bastante peligroso Parece bastante peligroso ¿Llevas suficiente protección anti-radiación? No No ¿Y tú? Sí, llevo conmigo Tienes que prepararte mejor Para este tipo de cosas Tengo dos ampollas de Radex Pero no creo que sea suficiente Esto era un laboratorio nuclear ¿Sabes? Si buscas por aquí Seguro que podrás encontrar algo Que te sirva Si me ahorro Tener que ir a santuaria Por una servo armadura Tiene razón Tiene que haber trajes Ahí habría algo Vamos a mirar bien Tiene que haber por aquí Algún traje anti-radiación ¿Por qué molestarte? Joder Vale, joder Le pido el punto a la primera Igual que la rompo en un momento Le pido el punto Tú Yo la tiraría Podrías hacerme el trabajo Entonces Hasma Sui Y Radex Vale Espero que no me haya entrado Kate Descontaminación 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 Completada Pueden continuar Vamos a ir prisa El reactor de Berilio Estará en una toma En la parte de arriba Del reactor Vale Aquí dices ¿No? Vale Lo tengo Vale ¿Y eso qué? Hostia Me han quitado vida ¿Eh? Ingram Vámonos Llegó las protecciones Ahí semi-bugueadas ¿A qué? Descontaminación Completada Vámonos Vamos Vamos Está bien Armas de... Mierda No va a salir bien ¿Verdad? Guardar aparte ¿No? ¿Cómo está? Vale La puta Tenía miedo De reventarme A mí mismo Con el puñetero Fatman Movimiento En el perímetro De... Me cago En la puta De oros Posible unidad De... ¡Ah, victoria! Ya puedo reventárselo Imposible En el momento En el que falle El gordo Dos de esos O sea Un gigantón En suyo de nivel Un gigantón Dos de esos Ah, mierda Claro Guardé antes De peter El misilazo Vale Fallo mío Pensé que había guardado Antes Oh, mierda Vale Joder Tiene que reventar Vale Ahora sí Mister Fatman Dream Onda Onda Ya creo que no Espero que no haya más Ding Dos núcleos de fusión Un estimulante Tío Un estimulante No hubiese venido de lujo Pero bueno Voy bien de vida ¿Qué tal? Kate Tengo que dejar a chatarra Luego cuando pueda No lo he dejado No lo he dejado Joder con el protectón guardián Tenía que haber cogido la servo armadura No os lo niego No os lo niego Hoy sí que tenéis razón Xavi Tenías que haberte cogido la servo armadura Que es muchísimo más épico No sé Hoy os doy la razón Vámonos Hoy os doy toda la razón No te ayudo Detecto las curas del enemigo Voy a dar Vámonos Si le das un tiro Me vale Venga dale Si llevo una armadura X1 Ah no Lleva la armadura normal Arde hijo de puta Estás viva Me debes una Vienen más Vienen muchos más Si, si, si Vienen más Se han quedado por arriba ¿Dónde está Ingram? ¿Supervisora Ingram? No te detengas No podemos permitir Que el instituto Se haga con el agitador No te mueras Es un tipo de No te lo haré Es porque temía la muerte Lo que tu dé La escape de robótico No te decía ¿Es porque temía la muerte? Yo no te voy a ir